Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión presentaremos unas declaraciones del entrenador de Conor McGregor, también hablaremos de Javid Nurmagomedov, Robert Whitaker y mucho más, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo empecemos. John Kavanagh espera que la pelea de regreso de Conor McGregor sea contra Franky Edgar. Conor McGregor ha estado insinuando un regreso al octágono por un tiempo, pero tenía la vista puesta en una revancha con Javid Nurmagomedov, sin embargo su entrenador John Kavanagh afirma que le gustaría que el irlandés luchara contra el excampeón de peso ligero del UFC Franky Edgar en su pelea de regreso. Creo que él y Franky Edgar sería una gran pelea, dijo Kavanagh, creo que estaba en proceso cuando Conor estaba teniendo su gran paso por el peso pluma, es un excampeón, gran luchador, si fuera yo me encantaría ver a Franky Edgar pelear este año si es posible. Porque a John Kavanagh le gusta la pelea de Franky Edgar con Conor McGregor es simple, él cree que es una pelea emocionante para los fanáticos y para él mismo, también pondrá prueba la defensa de derribo del excampeón de peso ligero y de peso pluma del UFC. Franky Edgar tiene un estilo muy difícil de manejar, explicó, pero también es algo con lo que estamos familiarizados, incluso desde su primera pelea este chico pequeño es rápido, manos rápidas, lucha libre. Pero Franky acaba de estar allí con todos, campeón mundial, leyendas vencidas como BJ Penn, etc. Simplemente creo que es un gran combate para los fanáticos y para mí, me encantaría verlo. Queda por ver si esta pelea se reserva o no. Franky Edgar anunció recientemente que estaba bajando al peso gallo, pero dice que avanzaría hasta el peso welter para una pelea con Conor McGregor si fuera necesario. Independientemente del tamaño, John Cavanagh espera que Conor McGregor pelee pronto y que preferiblemente sea con Franky Edgar. Deja en los comentarios si crees que Franky Edgar es una buena pelea de regreso para Conor McGregor. El zombie coreano Chan Sung Jung tendrá la oportunidad de estelarizar una cartelera en su país natal cuando enfrente a Brian Ortega en el UFC Busan. Muchos rumores existieron sobre la pelea entre ambos, pero no se había oficializado hasta ahora. Tras estar invicto en sus primeras 15 peleas de su carrera, Brian Ortega sufrió su primera derrota profesional en el evento principal del UFC 231 en diciembre del año pasado. Allí estaba luchando por el título de peso pluma del UFC, pero lamentablemente para él perdió por knockout técnico tras un paro médico al final del cuarto round ante el campeón Max Holloway. Antes de eso, The City noqueó a Franky Edgar, sometió a Coop Swanson y Renato Moicano y noqueó a Clay Guida. Mientras tanto, el zombie coreano viene de una impresionante victoria por knockout técnico sobre Renato Moicano en el evento principal del UFC Greenville. La victoria lo devolvió a la senda ganadora después de ser derrotado por Jair Rodríguez en el UFC Denver en noviembre del año pasado. Jung también ha luchado por el título de peso pluma, pero fue derrotado mediante knockout técnico por José Aldo en el UFC 163. El zombie coreano tiene victorias notables sobre luchadores como Dustin Poirier, Leonard García y Dennis Bermúdez. El UFC Busan se realizará el próximo 21 de diciembre en Corea del Sur. Dejanos comentarios quién es tu favorito para llevarse la victoria en este gran encuentro de pesos plumas, Brian Ortega o el zombie coreano. El campeón de peso ligero del UFC, Javiv Nurmagomedov, es una estrella masiva en su Rusia natal. El campeón se ha convertido en una estrella tan grande en su tierra natal que cree que el UFC probablemente promoverá su próxima pelea en suelo ruso. Las negociaciones continúan con el UFC, tengo muchas ganas de luchar en Rusia, dijo Javiv. En San Petersburgo hay una arena cerrada, en Moscú el estadio Lutsenki está abierto, estuve allí en la final de la Copa del Mundo cuando llovió, si ocurriera ese tipo de lluvia arruinaría un evento de MMA. En San Petersburgo el estadio tiene capacidad para 75 mil personas, podría pelear allí, en una arena pequeña no funcionaría. Realmente quiero pelear aquí, las conversaciones continúan, estoy aproximadamente un 80% seguro de que mi próxima pelea será en Rusia, concluyó Nurmagomedov. Si el UFC decide promover una pelea de Javiv Nurmagomedov en Rusia, una vez más tendrá que navegar por zonas horarias internacionales, tal como lo hicieron cuando Nurmagomedov derrotó a Dustin Poirior en Abu Dhabi a principios de este mes. Dicho esto, las recompensas potenciales son enormes, como sugiere Nurmagomedov, aparentemente podría llenar un estadio en Moscú o San Petersburgo con relativa facilidad, particularmente con el oponente adecuado. En la actualidad, aparentemente hay tres opciones para el próximo oponente de Nurmagomedov, el claro favorito es el contendiente Tony Ferguson, el Kukui está en una racha ganadora de 12 peleas y ha sido programado para pelear contra Nurmagomedov cuatro veces anteriormente en vano. Dicho esto, Nurmagomedov también ha estado haciendo campaña para un enfrentamiento contra el excampeón de peso welter y mediano del UFC George Saint Pierre, y una revancha con el excampeón de peso pluma y peso ligero del UFC con Nurmagomedov también es una posibilidad para Nurmagomedov. El cinturón de peso mediano de Robert Whittaker finalmente estará en juego en el UFC 243, cuando de rapper se enfrenta al titular interino y se rae la de Sanja en Melbourne, Australia el 5 de octubre. Para el veterano entrenador de jiu-jitsu de Whittaker, Alex Preitz, este combate podría cambiar la forma en que el público vea al campeón de las 185 libras. Para Preitz, la capacidad de mantener a de Sanja adivinando durante la pelea de cinco asaltos será la clave para salir victorioso en su primera defensa del título del UFC. Quizás veas a Robert Whittaker usando un estilo que creo que es el que más le conviene, pero en realidad nunca lo necesitó porque siempre fue cómodo para él en la mayoría de sus peleas, dijo Preitz. Con Joe Romero, por ejemplo, hubiera sido estúpido tratar de derribarlo, pero Robert tiene una gran lucha y un gran momento. Sinceramente, creo que Robert es una mejor versión de GSP y podríamos ver esto ahora. George Saint Pierre tuvo un juego de lucha implacable con trabajo de campo eficiente y habilidades sorprendentes, una combinación que le permitió imponer su voluntad contra luchadores durante años como el rey del peso welter del UFC. Whittaker fue victorioso en sus ocho combates del UFC desde que subió al peso mediano en 2014, derrotando a peleadores como Romero en dos ocasiones, Ronaldo Jacare Sousa, Drake Brunson y Uriah Hall. Adesanya está invicto en las MMA como profesional con un récord de 17-0 y Preitz respeta sus credenciales mientras prepara el enfrentamiento. Si Adesanya dicta el ritmo de la pelea como a él le gusta, como lo hizo contra Anderson Silva, será una buena pelea para él y probablemente ganará por decisión, dijo Preitz. Ahora, si Robert quita eso, su capacidad para dictar el ritmo será malo para él. Si luchan, si hay un poco de artes marciales mixtas en la lucha, un poco de lucha y golpes, Robert no se cansará. Creo que Robert es técnicamente superior con su lucha libre, no diré que el golpe de Robert es superior, pero definitivamente está en el mismo nivel que el de Adesanya. Veo a muchas personas decir que Adesanya es un mejor striker y creo que es realmente injusto. Si Robert aún no ha demostrado que es uno de los mejores strikers de la división, no sé qué más debe hacer. La principal diferencia de que Robert use su juego de lucha con Israel es que no depende del terreno, si eso tiene sentido puede llevar a Israel al suelo, pero si Israel comienza a luchar y vuelve a levantarse, no necesita gastar energía allí, deja que vuelva a levantarse. Esta es la diferencia de un luchador de jiu-jitsu o un luchador que depende de mantenerlo en el suelo. Eso también podría preocupar a Israel por los derribos, lo que hace que sea más fácil realizar combinaciones en los pies y también cansarlo. Adesanya ha experimentado derrotas en el circuito de kickboxing, pero su implacable récord como artista marcial mixto, hace que esta unificación del título sea más grande que cualquiera de las peleas anteriores de Whitaker, especialmente porque ambos pelean en Oceanía. Sin embargo, el entrenador de Whitaker no cree que sea la mayor victoria de su carrera. Robert derrotó a Romero dos veces. Si me preguntas mi opinión personal, mi comprensión de la MMA, derrotar a Romero dos veces es una hazaña más grande que derrotar a de Sanja. Y Israel definitivamente es una estrella aquí, pero creo que hay un malentendido cuando la gente dice que es un nuevo prospecto. Es mayor que Robert, es un veterano con más de 60 peleas de kickboxing. Es súper experimentado y así es como lo vemos. No creemos que su juego en el suelo sea malo, que su lucha sea mala. Es un luchador de MMA. Solo creo que Robert lo combina muy bien. Cuando combina su golpe y lucha es realmente difícil de leer. Cuando Whitaker ingresa a la jaula en el Marvel Stadium en octubre, habrá pasado 14 meses desde su victoria sobre Romero, su inactividad más larga en su carrera en las MMA. Originalmente, The Rapper estaba programado para defender el oro contra Kelvin Gastelum en febrero, pero tuvo que someterse a una cirugía de hernia de emergencia solo unas horas antes del UFC 234. Fue la segunda vez que Whitaker tuvo que retirarse de un evento principal de pago por evento en Australia debido a problemas de salud. En febrero del 2018, una lesión lo obligó a salir de una pelea con Luke Rockholdt. El campeón ahora está en una forma fenomenal después de luchar contra la depresión durante su despido y tiene combustible para recorrer cinco asaltos. No estoy tratando de vender nada aquí, pero está más en forma que cualquier otra pelea en la que haya estado. Técnicamente, es mucho mejor de lo que era cuando peleó contra Romero, y nunca lo había visto tan fuerte y en tan buena forma. Su condicionamiento es fenomenal, no se cansará en esta pelea, tiene mucha confianza y eso es lo que lo convierte en un campeón. Whitaker está trabajando 26 sesiones de entrenamiento por semana en el gimnasio y Preitz promete que se presentará para pelear esta vez. Deja en los comentarios qué opinas de las declaraciones del entrenador de Robert Whitaker. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega. ¡Suscríbete!